Muy bien, entonces va a empezar este desfile con el pasacalle cultural que está organizado por el Ministerio de Cultura y es el momento de enlazarnos con nuestra compañera Arianna Lira que se encuentra justamente con una vocera de la Dirección de Elencos Nacionales. Arianna, buenos días. Así es Pamela, hola Paco, estamos aquí con Cecilia Coyantes de la Dirección de Elencos del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber un poco es, de cara al bicentenario Cecilia, que ya falta tan poco, ¿qué significa que por segundo año consecutivo se abra el desfile militar con esta manifestación cultural? Cuéntanos un poco de qué se trata este pasacalle cultural y cuál es el objetivo. Sí, nosotros estamos muy contentos en el Ministerio de Cultura justamente por esta oportunidad, porque significa que todos los peruanos y peruanas desde sus casas, desde la asistencia a este lugar, puedan contemplar las manifestaciones culturales representativas de diversas regiones del país. Entonces celebrar a nuestra nación desde la diversidad cultural, desde nuestra riqueza, desde nuestras manifestaciones, es también una manera de renovar nuestro compromiso con el país. Ahora también hay una parte bastante que es importante llamar la atención, ¿no? Por segundo año consecutivo también van a participar de estos bailes personas con habilidades especiales, ¿no? ¿Me puedes comentar un poco de eso? Sí, claro. Se encuentra el Instituto Fray Macías. El instituto justamente atiende a personas, a jóvenes, a niños con necesidades educativas especiales. Ellos tienen todo un programa artístico y nos van a acompañar el día de hoy con un huayno cusqueño. Van a bailar y vamos a poderlos ver en pocos momentos a través de una interpretación de balicha. Cuéntanos un poco, Cecilia, estos siete elencos, ¿en qué consisten? ¿Qué manifestaciones vamos a poder ver hoy día? Sí, vamos a poder ver danzas y músicos también de las diferentes regiones del país. La costa, la sierra, la selva. Tenemos la tropa de Sicuris. Vamos a tener también carnavales. El carnaval de Lamas, el carnaval de Arequipa. Tenemos también el atajo de Negritos. También se encuentran nuestras payas de Corongo y varias danzas más que vamos a poder ir mirando y comentando, supongo, a lo largo de esta presentación. Cecilia, en estos momentos estamos viendo en pantalla a la tropa de Sicuris. ¿Nos puedes contar un poco sobre específicamente qué representa? Cuéntanos un poco sobre esta manifestación. Sí, las tropas de Sicuris provienen justamente de las regiones de Puno, de Moquegua y de Tacna. En estas regiones se empezó a desarrollar, hace muchos años ha sido declarada ya Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2003. Y justamente la palabra Sicuri proviene de Siku. Siku es un vocablo aymara que significa tubo que emite sonido, es decir, nos remite a la zampoña. Ellos tienen cuatro diferentes tipos de zampoñas con las que tocan. Y también podemos ver que en esas zampoñas hay dos filas, la fila de seis y la fila de siete tubos. La fila de seis es la ira y la fila de siete es el arca. Entre ellos vamos a ver una dualidad musical porque justamente unos contestan con una fila y los otros responden con la otra. Es parte justamente de esta dinámica de colectividad. Esa es una de las importantes características de este grupo, justamente que mantiene una colectividad, a pesar de que cada uno de ellos tiene un rol específico como músico. También te podría comentar que en los Andes de nuestro país es una manifestación muy importante que se representa ya en diferentes regiones, a pesar de que proviene de la Sierra Azul. Y vamos a ver, justo mira cómo se desplazan con esas plumas rojas, con sombreros, con faldas, a lo largo de toda la Avenida Brasil. Van a terminar en la plaza justamente Bolognese. Cecilia, todos estos, este elenco está conformado por músicos y por bailarines, y estamos hablando más o menos de 700, 700 personas. ¿De dónde provienen estas personas? Sí, estas personas provienen de agrupaciones que han sido conformadas a lo largo de los tiempos. Ahorita se encuentran en Lima, pero también nos han acompañado de regiones. Las manifestaciones están en todo el Perú. Y como dices, entre artistas son 730 artistas, entre músicos y bailarines. Estamos muy contentos porque es el doble de lo que presentamos el año pasado. Justamente ahorita está Miratropa de Securis presentando frente a nosotros. Perfecto, Cecilia. Así podemos apreciar realmente espectacular esta manifestación, una apertura de lujo. Compañeros, vamos a seguir comentándola desde aquí porque esto es solamente el inicio. Vamos a tener otros seis elencos que están representando otras manifestaciones culturales de todas partes del Perú. ¿Esto, Cecilia, va a durar aproximadamente cuánto dura esta parte del desfile? Aproximadamente unos 20 minutos. Mira, los que estamos pillando ahorita son los sicuris de varios bombos, porque los sicuris hay en diversas modalidades e interpretaciones. Y ellos justamente tienen como característica esto porque te das cuenta que el bombo es un elemento central en esta participación. Es un elemento de percusión que los va a acompañar durante todo el recorrido. Además, creo que también estos instrumentos como las zampoñas nos remiten a civilizaciones muy antiguas. Por ejemplo, la de Caral, ¿no? Hace más de 5.000 años que se encontraron los primeros aerófonos. Y esto ha ido evolucionando hasta nuestras zampoñas, como puedes apreciar en la manifestación. Muy simpático, compañeros. Muy lindo. Esto va a ser solamente la primera, la primera manifestación de 7, que tenemos el privilegio de apreciar por segundo año consecutivo en la gran parada militar. Vamos a seguir viéndolos entonces esta etapa que le da, que precede justamente el desfile propiamente militar. Ariana. Ariana, un dato creo muy importante es que el pueblo de Conima, en Cuno, practica mucho esta danza y por primera vez ellos llegan a Lima en 1939. Es ahí que conocemos con mayor intensidad a los sicuris. Ariana. Ariana, vemos que el presidente no está en la tribuna oficial. Al parecer se ha movido para ir a la tribuna en donde está su familia. ¿Nos puedes confirmar esa información? Al parecer, por segundo año consecutivo, el presidente Martín Vizcarra no se encuentra en el estrado oficial. No tenemos información por el momento de dónde se encuentra. Nosotros donde estamos colocados ahora no tenemos visión hacia las otras tribunas, pero en efecto el protocolo ha sido roto. Como el año pasado, de alguna forma quizás el presidente Vizcarra haya ido a ver el desfile cultural nuevamente con su familia. Vamos a estar con esa información confirmada en unos momentos. Ahorita vamos a dejar la expectativa de que vayan a ponchar la tribuna para poder... Ahí está, ahí está el presidente, a la señora Maribel Díaz Cabello y hay otros familiares allí que están acompañándolo. Quería comentarte, Camela, que dentro de este grupo de danzas y bailes hay 26 niños con habilidades especiales. Han sido incorporados a esta danza y también hay un saludo a ellos por su esfuerzo de pasar una mañana...